Hola, estamos de nuevo aquí para El Parcero TV, esta vez reportando desde el marco del 50º Festival de Teatro de Bogotá. Esta vez estamos hoy, 19 de marzo, en el Teatro Colón, como pueden ver. Y vamos a ver la obra A Family on the Road, del realizador coreano Lee Jung Taek. Entonces, en un momento estaremos con ustedes con la crítica y los comentarios de la obra. Ahora mismo estamos en nuestras sillas, esperando a que sea el tercer llamado en el teatro. Y esta es la vista que tenemos desde nuestras cómodas sillas en El Gallinero. La obra está por comenzar. Bueno, acabamos de salir de la obra A Family on the Road, una obra coreana en el Festival Internacional de Teatro de Bogotá. La obra se veía muy bonita, excepto que toda nuestra sección, la sección de Gallinero, no podía leer los subtítulos que estaban en español. Éramos una sección grande de personas, contamos por lo menos decenas de personas que estábamos en Gallinero, que no pudimos entender la obra porque los subtítulos no se alcanzaban a ver desde nuestra sección. Y estamos con Giorgio Londoño, que también estaba sentado en la sección de Gallinero. Giorgio, ¿qué opinas de la obra y cuéntanos tu experiencia? Bueno, pues la obra tenía una bonita escenografía, una música en vivo muy chévere, pero nos perdimos de todo lo hablado. Estaba en Coreano, se supone que en las propagandas cuando no iba a comprar la boleta le decían que tenía subtítulos, pero los subtítulos eran solo para las boletas más caras. Así que nosotros, la gente a pie, los que no pudimos pagar sino la de 30 mil, nos quedamos colgando jeta, como dicen popularmente. Nada, no pudimos ver la obra, no supimos mucho de lo que pasó. Nos quedamos con los momentos que eran, digamos, naturalmente emocionantes, pero nos perdimos la obra. Y eso es triste porque es un irrespeto tanto con el público como con los artistas mismos. Estoy seguro que ningún actor, ningún director estaría feliz de que una porción significativa de la audiencia se haya perdido de todo lo que decía la obra. Muy bien, seguimos a la salida de la obra de teatro coreana A Family on the Road en el marco del Festival Iberoamericano de Teatro. Este es el Teatro Colón, podemos ver la fachada y estamos con Ana María Caballero, que también vio la obra, que estaba sentada en la sección de galería. Ana María, cuéntanos, ¿cómo te pareció la obra y cómo fue tu experiencia? Bueno, la obra se veía muy bonita, me pareció que tenía una música muy chévere, sobre todo porque era en vivo. La escenografía también estaba muy bien hecha, sobre todo porque eran como objetos 3D que estaban presentados en dos planos. Y me pareció muy interesante eso, como maneja todo lo de la imaginación del niño. Pero lo que sí dañó la experiencia me parece que fue la falta de subtítulos que dice en el panfleto que estén incluidos, pero no. Y me parece que una señora lo puso muy bien diciendo que la había hecho llorar pero no había entendido un culo, entonces me parece que eso es una buena descripción de la obra. Si la pudiera ver otra vez, sin volver a pagar la boleta y con los subtítulos sería perfecto. Bueno, buenas noches, estamos aquí en directo para la revista El Parcero, después de ver la obra coreana A Family on the Road y estamos con Guillermo, que es jefe de sala del Teatro Colón. Yo tengo una pregunta Guillermo, ¿tú eres consciente de que en la sección más alta, en la sección de gallinero, no se veían los subtítulos de la obra? Sí, nosotros le dijimos al director y él dice que la obra es obviamente así, que no es importante, queríamos bajar o colocarlos en otro sitio del teatro. Mañana tenemos una reunión con él y le vamos a explicar, porque es que es difícil con ellos, que tienen una cosa preconcebida, organizada y lista. Pero para nosotros fue muy mortificante hoy ver que muchos se bajaron de la galería buscando que los reubicáramos, cosa que hicimos con algunos, pero no, no se puede. O sea que el director estaba consciente de que eso estaba ocurriendo y... No sé si consciente que estaba ocurriendo, lo que sí no quiso es cambiar la dirección de los... A pesar de que lo explicamos, que podíamos tener problemas con eso. Vale, porque la boleta en la sección de gallinero es 30 mil pesos y 30 mil pesos... 30 mil pesos. 30 mil pesos es el 5% de un salario mínimo legal vigente en Colombia. Y nosotros que estuvimos presentes y también como críticos culturales, sentimos que nos perdimos de absolutamente toda la obra por ese defecto. Pues yo creo, precisamente estoy hablando con unos chicos acá, les he pedido que me llenen un papel poniendo la queja, a ver si los invitamos a que lo vean más tarde de otro sitio del teatro. Y además vamos a hablar con el director y explicarles claramente lo que está sucediendo. Listo, muchísimas gracias Guillermo. Pero, ¿qué tal la película? ¿Qué tal la obra? No sé, no sé, pero si pudiera verla con los subtítulos y entenderla, creo que me habría gustado. Ok, bueno, eso va muy bien. Bienvenido.